Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora habéis abierto el vídeo. Bueno, pues aprovecho y doy un saludo tanto para por la mañana como para por la tarde. Bueno, hoy vamos a hacer un circuito, ¿vale? Un circuito en el que vamos a alternar un ejercicio sin material. Un ejercicio con material que pese fue esto, ¿no? Dos materiales, por ejemplo, yo he cogido dos rips de leche, pues que pese igual, ¿vale? Para un brazo y otro. Y un material que va a ser un palo, ¿vale? Yo he cogido el palo de la escoba. Entonces, la estructura que vamos a seguir, ¿vale? Es la siguiente. Vamos a hacer tres ejercicios, ¿vale? De cada tipo. Tres ejercicios sin material, ¿vale? Tres ejercicios con el peso y después tres ejercicios con el palo. Los ejercicios sin material los vamos a hacer de pie. Los ejercicios con el peso los vamos a hacer tumbados boca arriba. Y los ejercicios con el palo los vamos a hacer tumbados boca abajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser encadenar esos tres ejercicios de cada tipo. Es decir, nueve ejercicios en total dos veces, ¿vale? Eso es lo que va a consistir el trabajo de la vida. Finalmente, miraremos este año. El ejercicio aeróbico, ¿vale? Que vamos a hacer al principio, pues nos va a servir, pues, para entrar un poquito en caldo, ¿vale? Así que hoy vamos a consumir el calentamiento porque vamos a hacer ejercicio aeróbico como este, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero subiendo las rodillas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una elevación de rodillas alternativa. Vamos a llegar a cien repeticiones, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer por número de repeticiones. Después, el trabajo con el peso lo vamos a hacer también en cien repeticiones, ¿de acuerdo? 50 con cada brazo. Y después, el ejercicio con el palo que vamos a hacer boca abajo vamos a llegar a cuarenta repeticiones, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer un ejercicio de brazo simultáneo, va a ser un poquillo más trabajosillo. Entonces, vamos a llegar hasta cuarenta, ¿vale? Pues, venga, vamos a empezar primero subiendo las rodillas, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Vamos a subirlas cien veces, 50 cada una. Vamos a subir. Vamos con el peso. Nos tumbaremos boca arriba. Doblaremos las rodillas, apoyaremos los pies y llevaremos los cartones alternativamente hacia arriba desde los hombros. Llegando hasta cien. ¡Gracias! 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 En este siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es acercar la barra a la cabeza, 40 veces. ¡Gracias! 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 Venga, ahí la three. Vamos con el ejercicio eróbico que en este caso va a ser subir los talones social, vamos a llegar hasta el 100% Antes subiamos las rodillas, ahora los talones. ¡Suscríbete al canal! 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 boca abajo ahora trabajamos con brazos extendidos hacia delante y en este siguiente ejercicio lo que haremos será separar vamos con las cuarenta repeticiones la cabeza lo más baja posible bueno, pues ya hemos completado los nueve ejercicios vamos a repetirlos otra vez vamos a comenzar primero con la elevación de rodillas vamos a llegar a 100 el siguiente vamos con el peso y vamos a ir subiendo los brazos subiendo el peso en vertical, aquí relativamente desde los hombros llegando hasta 50 repeticiones con cada brazo subiendo los brazos subiendo los brazos Gracias por ver el video. Me tumbaré ahora boca abajo y comenzaremos con el primer ejercicio de brazo con la barra que consistía en acercar la barra a la cabeza, manteniendo la cabeza lo más baja posible. 40 repeticiones. Vamos arriba y comenzamos con la elevación de los talones y vamos a hacer. ¡Gracias! Vamos boca arriba. Cogemos peso. Trabajo ahora de los hombros. Dentro y juntamos piernas, las rodillas dobladas y vamos a ir bajando el peso alternativamente hacia la cadera. Cada brazo quedará pegado al costado al final del movimiento. El total 50 con cada brazo. ¡Gracias! 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 Como trabajaremos, lavar. Brazos extendidos. 40 repeticiones. Vamos arriba y vamos con los bullies altos. Con los dos pies juntos. Viene total. Y ahí ya volvamos bien. Nos lo sumaremos ahora. Otra vez boca arriba. Y trabajaremos los tríceps con el peso. Codos hacia arriba. Y cada uno de los cartones cae a un lado de la cabeza. Los codos siempre apuntando al peso. Llegamos al cielo. 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 Y dejando el peso nos vamos a tumbar los trabajos y vamos a colocar los brazos extendidos hacia delante. Brazos que van a subir y bajar separando la barra pero no separando la cabeza. Cuenta veces. Bueno. Habríamos completado las dos vueltas. Reduce. que queremos un poquito más porque nos ha salido a poco simplemente lo que hacemos otra vez una vuelta más una vuelta más simplemente aumentando la duración del ejercicio comentamos que la intensidad así que para los valientes una vuestecita más de lo mismo voy a pasar al siguiente ejercicio va a ser el primero de estiramiento talones cerca de los de la cadena de los glúteos y desde ahí los brazos estirados hacia adelante todo lo que podamos intentamos alcanzar la mayor distancia entre las manos y la cadena pero muy bien ahora adelante con una pierna vamos adelantar adelantando la cadena todo lo posible con respecto a la rodilla apoyada vamos con la otra pierna también recupero aquí vamos a estirar cuádriceps de la primera pierna doblándola y llevando el pie hacia arriba y hacia atrás recupero y cambio tiempo también recupero aquí vamos a colocar palmas de las manos en el suelo con los pulgares hacia afuera y cargaremos peso hacia atrás para dejar de mantener las palmas apoyadas bien, aquí vamos a recuperar nos vamos a sentar ahora para enfrentar las plantas de los pies llevar las rodillas hacia afuera y el cuerpo levemente inclinado y hacia delante y recupero las piernas separadas voy hacia delante sobre una de las puertas y recupero las piernas separadas voy hacia delante sobre una de las puertas también recupero aquí, busco posición cómoda para las piernas me coloco aquí de lado para que se vea busco posición cómoda para las piernas para estirar tríceps de un brazo primero uno empujando el codo hacia abajo desde detrás de la cabeza o por detrás de la cabeza recupero y cambio, hago lo mismo con el otro también recupero y vamos a terminar flexionando el cuello hacia delante acercando la barbilla al pecho sin llevar el cuerpo hacia delante sin dudas de la cintura recupero, relajo el cuello bueno y con este ejercicio de estiramiento habríamos terminado esta sesión espero que os haya sido de utilidad y que os cuideis mucho un beso y hasta el próximo vídeo hasta luego